Que ya estás cansada De esta rutina Me lo dices siempre que no volverás Que amargo tu vida Te lo confieso Intenté olvidarte Pero mi orgullo no quiere ceder Me obliga a extrañarte ¿Cómo consigo De mi vida arrancarte? Me llueven recuerdos Me ahogo en silencio Y quiero gritarte ¿Cómo te olvido si tú eres mi vida? No me enseñaste a encontrar la salida A este horrible tormento que me martiriza Y me obliga a pensar ¿Qué serán de mis días? ¿Cómo te olvido si te llevo en mi alma Al amor de mi vida? No logro sacarla de mi corazón Que está hecho pedazo Ahora dime qué hacer Para poder sanarlo ¿Y cómo te olvido? Yo no soy tan fuerte Dime cómo te olvido Ya te recomendaré Y punto de etiqueta vieja Que se oigan las piernas Y nada que raro Llámanos pa' chivo No hay más ¿Cómo consigo De mi vida arrancarte? Me llueven recuerdos Me ahogo en silencio Y quiero gritarte Que cómo te olvido Si tú eres mi vida No me enseñaste a encontrar la salida A este horrible tormento que me martiriza Y me obliga a pensar ¿Qué serán de mis días? ¿Y cómo te olvido si te llevo en mi alma? Al amor de mi vida No logro sacarla De mi corazón Que está hecho pedazo Ahora dime qué hacer Para poder sanarlo Y cómo te olvido Yo no soy tan fuerte Dime cómo te olvido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!